¡Amen! 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 Tú nos protege el ángelodos A la vida que hay en ti A la vida que hay en ti Vene mundo, venimos Libertad, ven Nuo letbe Dios Tenemos que aceptar Tener la gracia, tu amor La gloria y pretensión Tenemos que aceptar ¿Cuánto tiene su infuardo? En estos son tan difíciles Tienes que hacer un Dios El resto de un pecado El resto de un mundo está bien Vivo desde atrás Más que adultos, a la vida que hay en ti, a la vida que hay en ti. Tenemos libertad, tenemos hijos de Dios, tenemos libertad. Tenemos libertad, 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 tenemos libertad. Señor porque tú eres un Dios poderoso, un Dios y amor, de paz, de justicia y porque creemos que tú una vez más estás en este logran sobre